El último aviso a los señores pasajeros del vuelo Iberia 5, 7, 6, 3, con destino Barcelona. El barrio urgentemente por la puerta número 6. Last call. Passengers on flight Iberia 5, 7, 6, 3, 2, Barcelona. Please proceed urgently to gate number 6. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.